17 y 2019, como mejor radio nativa digital. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. Maldito Blues, actualidades sin banderas, arte sin fronteras, con la conducción de Eduardo Quiroga. Maldito Blues, que no para de andar. Maldito Blues, que no para de andar. Maldito Blues, actualidades sin barוח. En la sombra, como una sombra funesta, de tu luz esclava, y eras en mí, como una espina brava, y eras en mí, como piedad de luna. Yo te seguí, feroz como ninguna, yo te seguí, feroz como ninguna, por tierras muertas entre fuego y lava, decía en llanto, si mi vida acaba, tu espalda viendo, lo tendré afuera. Fortuna Dulce tu alma, como fruta a punto, la de exprimirse sobre un alma blanca que ahora vive, con la tuya junto, que ahora vive, junto a la tuya. Dulce tu alma, yo te seguí, feroz como ninguna, dolor aullidos de mi pecho arranca, más el impulso de una fuerza loca, cuando la besas tú, beso su boca. Dulce tu alma, yo te seguí, feroz como ninguna, yo te seguí, feroz como ninguna, por tierras muertas entre fuego y lava. Bienvenidos a otro episodio de Maldito Blues, primer miércoles del mes de noviembre. Nada del fin del año. Nada, nada, estamos ahí ya cerquita, nos vamos acercando al fin de la temporada, y hoy tenemos la visita de esta gran artista, Mariana Grisiglione. Gracias por estar conmigo. Gracias a ustedes. Por acercarte hasta acá, hasta la radio de la UAI, porque está la radio de la UAI de la universidad, ¿no? Sí. Este, y bueno, nada, veníte hasta acá, hasta el corazón de Buenos Aires. Ningún problema. Bueno, contame, este, has sacado un disco nuevo, sí, hace muy poquito, hace muy, muy, muy poquito, y es muy particular el disco, porque elegiste como una temática, para decirlo así, a la letra de una gran, otra gran artista, para decirlo así, porque para mí los escritores y todo eso son artistas, o sea, absolutamente, y realmente en estos tiempos que corren, es como muy peculiar, o sea, para denominarlo así, o sea, tomar la obra, en este caso de Alfonsín de Storny, ¿no? Y me llamó muchísimo la atención, y cuando empecé a escuchar un poco el material, el material es de excelencia, es buenísimo, y me imagino que ha sido todo un desafío, ¿no? Porque siempre como artista me parece que es muy complicado tomar la obra de otro artista, respetarla, y a la vez poder generar todo un mundo alrededor de eso. Y tu disco es un mundo alrededor de eso, porque desde las tapas, o sea, hay todo un laburo que se ve que te llevó un tiempo y que está muy pensado, y me pareció realmente genial eso, porque todo el concepto del disco, todo tiene que ver con todo, o sea, cuando lo empezás a ver, ¿viste? Me gustó mucho. Gracias, Edu, gracias. Así que realmente te felicito, porque está muy bueno, hasta los colores que elegiste, o sea, todo lo que es... Esos rosas viejos, ¿no? Sí, la gráfica, todo está, como todo condice perfectamente y encaja perfectamente. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo empezaste a sentirte atraída por Alfonsín Estorne? Y su poesía, su obra, siempre me gustó de adolescente, de muy jovencita. ¿Quién te la acercó? ¿Una abuela, una tía? No, no, yo sola, porque me gustaba la poesía y empecé a leer, viste que empezás por Helman, Benedetti, bueno, Alfonsín está entre esos clásicos, y de todos ellos, bueno, Helman me encanta, y Alfonsín me pegó, me pegó, me pegó, me pegó. Bueno, y pasaron muchos años y... O sea, ¿la idea la tuviste antes, o sea, de hacer esto, o te surgió en los últimos tiempos? Sí, digamos que el proceso fue el siguiente, primero, bueno, empecé con esa admiración por la obra de ella, después, en unas vacaciones, en Mar de las Pampas, hace 17 años, voy a comer en un restaurante, y el restaurante tenía una pequeña biblioteca, donde vos, mientras comías, te podías leer un libro, interesante, bueno, y hago así, y veo una biografía de Alfonsina, dije, ¿y esto? Lo agarro, lo empiezo a leer, y no podía parar, no comía, no comía, porque yo estaba con mi marido, y me dice, ¿qué es lo que dice? Todo, es una biografía de una minuciosidad, con documentación, por ejemplo, no solo su partida de nacimiento, el acta del barco que se tomaron los padres para venir a Argentina, porque ella nació en Suiza, bueno, los padres se vinieron acá a la provincia de San Juan primero, Santa Fe después. Sí, se la considera suizo-argentina. Sí, claro. O sea, es como bipartita. Exacto. Lo que pasa es que ella, de adulta, renunció a la ciudadanía suiza. Bueno, empiezo a leer ese libro, y me apasioné más aún, conociendo su vida. Pasaron muchos años de eso, 17, y un día, bueno, dije, quiero hacer algo, un disco nuevo, pero de música original, y me vino a la cabeza, bueno, ¿por qué no hacer canciones con las poesías de Alfonsina? Y para esa tarea, convoqué a un ejército de músicos. Exacto. Una horda de músicos. Exacto, una horda. Un ejército de músicos talentosos que pudieran hacer esos arreglos que son complicados. Que pudieran musicalizar. Claro, por eso. Difícil, claro. Y, bueno, ustedes que son músicos deben saber que las métricas son difíciles a veces de musicalizar, más en la hora de ella, que no escribían un formato de canción. Claro, claro, claro. Sonetos, bueno, algunas cosas en prosa, bueno, entonces era complicado. Sí, una de las preguntas que tenía con respecto a eso específicamente es, o sea, para armar las canciones, respetaste específicamente el orden de la letra y todo eso, o sea, no saltiaste párrafo o nada, o sea, solamente sobre el escrito, que lo que lo hace es súper complicado. No, muy difícil. Sí, para los que musicalizaron. Bueno, yo me animé a musicalizar dos, pero antes de eso hice una selección, o sea, me leí la obra completa y empecé a seleccionar los que eran musicalizables. Claro, lo que podía hacer. Cancionables. Claro, claro. Porque no eran cualquiera, ¿está? Sí, 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 sí. Y una vez que seleccioné eso, bueno, ¿este a quién se lo doy? O al revés. Claro, claro. Por ejemplo, Osvaldo Burucua, que es un gran guitarrista de folclor, muy amigo mío aparte. Bueno, a Osvaldo le elegí una que para mí iba perfecto, y bueno, es uno de los temazos del disco. El que acabamos de escuchar, Esclava, lo hizo Leandro Marquesano, a él le había encantado ese, bueno, yo quiero este, listo. Y así fue. Esclava tiene, en la mitad, tiene un cambio que es, como se llama, muy difícil de llevar a cabo. Rítmico. Claro, rítmico y que, bueno, nada, y que te mueve también un poco la melo y todo. Claro, porque quedaba esa estrofa como, que bueno, la quisimos usar como puente, porque, digamos, si bien respetamos, había que inventar estribillos, porque no eran estribillos posta. Tomábamos una estrofa y dijimos, bueno, esto es estribillo. Pero no le sacamos nada, ni le agregamos nada, como están. Por ahí sí se armaron en estructuras de estrofa, estribillo, puente, en algunos casos. Ahora, la gente que por ahí no es tan ducha con el mundo de la música o de la canción y todo eso, hablamos de estructuras, básicamente, estrofa, estribillo y puente. Exacto. Como una concadenación que hace el arreglo de la canción, digamos. Tal cual, tal cual. Y el puente siempre es el puente tanto instrumental como laburado, digamos, cantado también, siempre es como el comodín, ¿no? Es como, viste, el que te acomoda y te salva ahí. Tal cual. Te salva los escalones que hay a veces. Tal cual, tal cual. Porque a veces pasaba que tomábamos una poesía y por ahí era el formato soneto, que es 4-4-3-3. O sea, dos estrofas, ponele. Claro. No es una alineación de fútbol, por las dudas. Claro. Exacto. Porque son no alineación de fútbol. Nunca es el colmista deportivo. Vamos a hacer un 4-4-3-3. Claro. No es precisamente eso. Entonces, esos de 3, que quedaban como chuecos, bueno, se usó, algunos, mejor dicho, algunos compositores usaron el recurso de la repetición. Claro. ¿No? Este, de repetir el último verso o el primero a volver a repetirlo para que quede de 4. Para que quede de 4. Claro. Bueno, fue toda una acomodación musical. Claro. ¿Cuántas canciones tiene el disco? 10. Sí, todo un trabajo. Sí, la verdad que sí. Arroba. Sí, la verdad que sí. ¿Qué vuelta sentiste del público cuando lo presentaste? Porque esto ya tuvo una presentación. Sí, esto se presentó justo hace un año atrás, en el San Martín, en la Sala A. Y bueno, durante todo este año lo estuvimos presentando. Y linda recepción, qué sé yo. Hay gente que me dice, ay, a mí me encantaba Alfonsina, pero nunca imaginé que iba a escuchar una canción. No sé, sorprenden. Claro. Se sorprenden. Y aparte, como cada canción abarca un género distinto, siempre alguna te cae bien, ¿viste? Sí, sí, sí. Si no es bozo, es samba. Claro, hay dentro de esas 10 canciones distintos géneros musicales, o por lo menos orientaciones musicales y también hay fusión. Claro, bastante. Hay bastante fusión. Bastante fusión porque, si bien cada uno, como todos los compositores vienen de lugares distintos, entonces, nada. Había samba, hay samba, hay aire de chacarera. Hay chacarera, había uno de la más chacarera. Sí, hay de, bueno, de chamamé, hay un ritmo litoraleño. Este, yo hice algo más pop, hice otro con aire peruano, de bandó, hay de todo. Entonces, alguno te va a caer. Que tienen que, alguno vas a agarrar. El que es más joven se enganchó con Al viento, que es un poquito más pop, que tiene una base... Sí, escuché aparte unos sonidos también de fondo, esos que estaban re como decorados y todo, y eso me re gustó. Sí, buenísimo, gracias. Vos tenés un primer disco que es de música popular brasilera, ¿no? Vos estoy equivocada. Sí, muy bien, muy bien. Sí, ese disco no es mío completamente, yo lo que hice fue cantar. Es un disco que hizo Hernán Míguez, que es un músico bonairense, donde él hizo versiones de clásicos de la MPB, y me invitó a cantarlos, así que yo los canté. Ese disco se llama Sid Nova. ¿Ese es lo primero que grabás, digamos? Sí, ese fue el primer disco, eso fue en el 2006. ¿Y en el medio? Y después hice Bien de Amores, que es un, perdón. Ah, Sid Nova es del año 2000, se reeditó en el 2006, pero yo en el 2004 edité, sí, mi primer disco, ahí sí, de canciones mías, que se llama Bien de Amores, que está en Spotify, y se puede escuchar en las plataformas. Se puede escuchar y buscar en las redes. Sí, Mariana Grisiglione, que es mi nombre, y el disco se llama Bien de Amores. Derecho viejo. Sí, y el nuevo se llama Alfonsina Storni Canción. A ver. Cuando eras muy pequeña, o sentiste, o sea, tu orientación artística aparece cuando eras jovencita, o fue como más con la madurez, o sea, adolescencia. Siempre. Siempre. Sí, siempre tuve claro, sí, que quería hacer música. Desde chiquita. Sí, sí, bueno. Qué lindo, qué lindo. ¿Y a qué edad formalizaste y empezaste a estudiar? Y cuando terminé la secundaria, empecé a estudiar, me metí en el conservatorio, y después ahí hice la carrera de música, y después empecé a estudiar un poquito por afuera del conserva, un poco de guitarra, composición. ¿Cuál fue tu secundario? ¿Qué colegio secundario fui? Paula Montal, un colegio de monjas. Ah, mira vos. Sí. Y terminé, bueno, terminé el secundario ahí con las monjitas, y me fui al Falla, a estudiar el conservatorio en el Falla. Me falta que tú salieras de gira con los Stones. Claro, ¿no? Después hizo crack a los 18 años y se fue para otro lado. Pero bueno, eso viene de familia, mi abuelo era clarinetista. Sí, fue el integrante de los cinco latinos. Mi papá. Mi papá. Claro, pero mi abuelo, Juan Grisiglione, que era clarinetista, mi papá y mi abuelo y todas mis familias de Rosario, fue el maestro del Gato Barbieri, el saxofonista de jazz. Sí. Bueno, el gato era rosarino y su primer maestro fue mi abuelo. Y para mi papá también su primer maestro fue mi abuelo. Cuánta historia, ¿no? Sí. Cuánta historia. Y después el gato y papá fueron siempre muy amigos, hinchas de news los dos, morir. ¿Te empezó eso alguna vez cuando empezaste con tu carrera profesional? ¿Lo de mi papá? Sí, lo del apellido. Y no me para nada, pero bueno, a veces me hinchaba un poco que me decía, Grisiglione. ¿Vos tenés algo que ver con todo el tiempo? No, ¿qué sos de pichón? Porque a mi papá le dicen pichón, se llama Mariana, pero dicen pichón. ¿Qué sos de pichón? Todo el tiempo. La hijita, la hijita. Claro, que en un punto estaba bueno, pero a veces, viste, yo quería tener identidad. ¿Hermanas y hermanos? Tengo una hermana más grande, que no se dedica a la música, si bien es muy musical, pero no sé. ¿Nunca se dedicó? No, no, no. ¿Y vivías en Rosario y en algún momento viniste para Buenos Aires? No, nosotras, mi hermana y yo nacimos acá, porque ellos, mis viejos se casaron y se vinieron para acá. Porque mi viejo ya estaba laburando como músico, todavía no estaba con los latinos, pero ya trabajaba en Radio del Mundo, en orquesta, bueno. Bueno, década del 50 era todo vivo, orquesta, radio, ese era el laburo. No paraba nunca, ¿no? Y así, y laburaban de músicos. Claro. Ese era el laburo de músicos. Claro, claro, claro. Y después vino lo de los latinos, ¿no? Como tendría que ser. Exacto. Totalmente. Exactamente, sí, sí. Tal cual, Edo. Y después de todos estos años, ¿no? Que han pasado al lado de la música y, bueno, nada. Trabajando también en otras áreas, porque no solamente sos artista, sino que también sos docente. Esa dualidad ha hecho que la música permanezca todo el tiempo en tu vida. O sea, nunca se te fue ni por un rato. No. ¿Cómo te sentís con ella? O sea, ¿te sentís agradecida hoy o tenés algún tipo de resquemor que a veces le pasa a algunos artistas que se sienten frustrados? No, cero. Cero. Al contrario. Al contrario, porque cuando terminé la secundaria me anoté en el profesorado de música. Ya. No tenía pensado, ay, voy a hacer una carrera artística. Yo quería ser docente. Docente. Me encanta la docencia. Y es verdad lo que vos decís, Edo, porque hay muchos músicos que, ante la imposibilidad de tocar y conseguir laburo como sesionista, se dedican a la docencia. Claro, profesor. Y medio a regañadientes, bueno, quieren. Claro. Sí, sí, sí. No fue mi caso, por suerte, hace 30 años que enseño canto. Y me encanta, me encanta, me encanta. Sí. Me hace muy bien la docencia. Qué maravilla. Sí, y paralelamente, bueno. Qué maravilla tener eso en la mente y poder seguirlo desde tan joven, ¿no? Sí, sí. Qué bueno. Sí, sí, la verdad que sí, siempre quise, siempre me atrajo la docencia. Yo digo que la docencia es el camino para seguir aprendiendo siempre. Absolutamente, porque yo sin ningún tapujo digo que yo también aprendo de los alumnos. Sí, obvio. ¿Viste? Todo el tiempo aprendes de los alumnos, incluso de los que están en formación, porque siempre tienen alguna idea, siempre tienen alguna pregunta. Y te hacen ir por más, ¿viste? Porque por ahí te preguntan algo, yo me sé, digo, no, la verdad que desconozco. Sí, sí, sí. Y bueno, y voy a averiguar. Y también te hacen buscar distintas vías para la enseñanza, porque cuando enseñás durante muchos años te vas dando cuenta que no hay un librito para enseñar, que a la gente se les llega por distintos caminos. Absolutamente. ¿Viste? Absolutamente. Hay gente que necesita la formalidad estricta y hay gente que no, que necesita, ¿viste? Esa cosa cósmica. Informal. Informal, ¿viste? Total. Bueno, pero eso es un docente. Lo que vos, lo que sos vos, en realidad, y lo que vos decís. Porque no es aplicar un librito para todo. Bueno, a este le hago tal cosa, este, no. No, es ver qué necesita cada uno, que son necesidades distintas, búsquedas distintas. A vos te debe pasar, debes tener alumnos que quieren hacer una carrera, otros lo hacen por hobby para... Sí, no, están los que se tratan de orientar profesionalmente. Claro, por eso. Y está el que lo hace, como decís vos, por hobby. Está el que viene a buscar un espacio... Lúdico. Claro, esa es la palabra, un espacio lúdico donde todas las semanas tiene una horita para desenchufarse de eso. Tal cual. En su cama a tierra. Y claro, y viene a que no lo presiones, pero que les enseñes despacito y que les muestres cosas. Tal cual. Cada uno es un mundo, ¿viste? Tal cual. Eso es real con el tema de la docencia. Sí, sí. Y eso que es reintuitivo, ¿no? O te vas dando cuenta mediante, va pasando las clases, supongo. El que, viste, cuando uno es aprendiz, para decirlo, o sea, es alumno o algo, genera señales, ¿no? Todo el tiempo. Y la labor del docente es ver esas señales para ver por dónde lo puede llevar. Más allá de lo que te diga. Más allá de lo que te diga. Claro, porque él, o sea, con la actitud muestra, ¿viste? A veces es explícito y a veces no. Sí, si estás ahí, el buen docente está atento a esas circunstancias, ¿viste? Porque el nivel de atención que presta, ¿viste? Las preguntas que te hace. Las preguntas que te hace. O que no te hace. O que no te hace. O la calidez que tiene o no tiene, ¿viste? Es como que, haciendo una comparación, quizás medio banal, con el análisis, ponerle, viste que el analista estudia el discurso, o sea, se basa en el discurso, en el lenguaje, cuando analiza. Bueno, yo creo que el alumno tiene toda una cuestión corporal, gesticular, tiene un montón de cosas que te muestran si está cómodo, si no está cómodo. Anímica también, todo, ¿no? Claro, ¿viste? Y si eso vos no lo ves como profesor, te va a pasar que los alumnos se van a ir rápidamente. O sea, pasa eso. Medio que lo vas como moldeando y viendo como viene la cosa, ¿no? Claro, porque por eso que vos toques, como decías recién, Mariana, que vos toques, ejecutes a la perfección un instrumento y que tengas el conocimiento teórico y todo eso, eso no quiere decir que puedas ser docente. O al menos un docente con éxito. A eso me refiero, ¿no? Un buen docente. Un buen docente. Sí, exacto. Hay mucha gente que, bueno, como decimos, a veces tiene que empezar a enseñar por este tema de que... Una necesidad. Una necesidad. Una paciencia, ¿no? Sí, sí, sí. Y en realidad por ahí es más un músico de escenario, que es donde está, es mejor de siente, o un músico sesionista que graba y está mejor en el estudio y quizá cuando le pones una persona adelante es difícil, viste. Sí, sí. O sea, te pasa eso, viste, qué sé yo. Sí, eso en todos los ámbitos. Te puede pasar en todos los ámbitos, o sea, y vos tenés que ver cómo poder resolver, ¿no? Desde la comodidad, hay alumnos que son súper aplicados y dedicados y qué sé yo, y hay gente que está empezando, viste, qué sé yo. No sé, te puede pasar cualquier cosa, viste. A mí hace poco un hombre mayor, un italiano, me tocó la puerta, quiero que me enseñe a dar clases, qué sé yo, y se sentó enfrente a mí, me dice, sacó un libro y me dijo, yo quiero cantar estas canciones, estas canciones, estas canciones, estas son las italianas. Y le digo, mirá, yo no hablo italiano, no puedo enseñarte a cantar en italiano, le digo, disculpame de mil amores, pero no puedo, pero si hubiera tenido herramientas para hacerlo, lo hubiera enseñado. A ver, ¿qué pasó? Yo no me sentí en ese momento, viste, son esas cosas que te pasan a veces raras cuando das clases, viste, y dice, pero de serio, me dice, porque usted me dijo que fue, sí, pero yo soy sincero con usted, no le voy a sacar el dinero, señor, no, viste. Bueno, a mí me pasó una vuelta que me cayó un chico vietnamita, criado en Francia, y que quería cantar en inglés, y que se vino a vivir a Argentina a ver qué onda. Entonces, quería cantar en inglés con su acento francés y vietnamita a la vez. Mezclado todo, una locura. Un idioma nuevo. Era un laburo, era un idioma nuevo, era un laburo. Laburar con, o sea, tratar que ese pibe pueda cantar, y le gustaba mucho el pop, Michael Jackson, que se yo, todo ese palo. Pero era muy complicado, porque tenía como un acento así francés, pero a la vez como vietnamita. No sabía que era una cosa. Y quería cantar Billie Jean, That's my love. Horror, horror. Era, no, no, no. Monéticamente imposible. Sí, muy. Muy complicado. Claro, bueno, esas son las cosas que a veces pasan como docente. Nos pasa. Cuando estás arriba del escenario, ¿sentís esa comodidad? ¿Te sentís tranquila? ¿O sos un artista con un poquito más de tensión? Porque viste que arriba del escenario también el artista tiene como distinta, se mueve de forma distinta, ¿viste? Yo he visto gente que necesita tener un grado de tensión para poder generar una energía especial, ¿viste? Qué raro eso. Y sí, en los géneros del metal. Ah, sí, sí. O sea, de ese lado necesitas energía especial y una cosa, tenés que estar cargado de una manera, tener una impronta que pones arriba del escenario o preferís la paz. No. Yo, ahora, por suerte, he logrado un estado de disfrute, ¿no? Me llevó mucho tiempo de formación, de estudiar mucho, estudiar mucho canto, música, saber que estaba cantando. Cuanto más sabes y más conoces tu instrumento, más seguro te sentís. Más seguro te sentís, sí, sí. Entonces, bueno, cuando empecé no era así, claramente, ¿no? Me tensionaba, me ponía nerviosa, todo me daba temor. Y bueno, con el tiempo que me fui formando y me fui dando cuenta de algunas cosas que hay que ensayar mucho con los músicos en la medida de lo posible, porque a veces no se puede. Y eso te va dando seguridad. Sí, sí. Lo más importante, si hay algún joven que quiere hacer una carrera, y vos, Edu, lo debés saber, lo importante que es la formación. Sí, sí. No pensar que porque tengo una linda voz, soy fachero, o linda, o tengo buen porte, qué sé yo. Soy un buen fronta. Me va a ir bárbaro. La base. A mí me dicen los pibes, a veces, no, pero yo soy un buen fronta, me llevo bien con el público. Ah, bueno, genial. Te va a servir mucho, le digo, pero lo tenés que sostener. Lo tenés que sostener. Es un gancho, pero lo tenés que sostener. Entonces es tan importante saber que eso que traemos está genial, ¿no? Claro. Yo vine con algo genético, familia de músicos, bueno, mi inclinación a la música era natural, pero tuve que estudiar y laburar un montón. Sí, sí, sí. No me iba a quedar en los laureles de que afino, más o no afino, tengo un poquito de sentido rítmico, listo, me grabo un disco. No es así. Claro. El otro día estaba justo viendo un, no documental, una entrevista que le había hecho a Sting. Y Sting tocaba justamente ese tema, que decía que la vida del músico hoy cambió tanto, viste, que hace las ciertas facilidades que tiene a su alcance, hace que piense que está en condiciones de grabar un disco o de hacer esto o de hacer el otro, cuando en realidad todavía no llega a tener el nivel de formación ni el nivel de cantidad de horas de vuelo, viste, como un piloto de avión. Tal cual. Cuando yo empecé a tocar, la gente a mí me conoció cuando me hice famoso de polis, me decía, viste, pero yo toqué años y años en pubs y bares y qué sé yo, y hoy, dice, ya ni siquiera hay pubs y bares, decía el tipo, para tocar. Entonces, es distinto, dice, porque la práctica, aunque sea en tu casa, con un ordenador, con las pistas, con lo que vos quieras, no es lo mismo que tener la práctica delante de la gente, ¿entendés? Esa cantidad de horas de show que hacen que justamente, lo que decías recién, llegues al escenario con otra tranquilidad. Tal cual, tal cual. Claro, claro. Pero es así. Es como un cirujano, no va a ir a operar porque más o menos conoce el cuerpo humano. No, no, tengo una idea, claro. Tengo una idea, el bisturí se usa. Claro. ¿Cuánto estudia un médico para...? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, nosotros lo mismo. Lo que pasa es que a veces se cree que en el arte, ¿eh? Viste, toca la guitarra, toca más o menos bien, canta lindo, va, sacamos un show. Zafo, zafo. No, no es así. No, y estás todo el tiempo. Yo siempre digo, me siento todo el tiempo como artista, siempre como en default, como que siempre me falta algo, porque siempre conozco a alguien de algún género específico, viste, que toca más que yo, que sabe más que yo, viste. O sea, siempre encontrás en alguna área, encontrás gente que realmente está más capacitada, más formada, más formada. Sí. Te das cuenta que si vos estudiás, es para toda la vida. O sea, yo creo que el artista no puede dejar de estudiar nunca, ni siquiera cuando ya es reconocido, es famoso y vive incluso en su totalidad la profesión, lo que tiene que seguir haciendo es seguir estudiando. Bueno, te voy a decir algo. Y yo digo, mi papá, que hoy tiene 90 años, todas las tardes toca la flauta traversa. Mirá vos, qué capo. ¿Por qué? Porque él siempre tocó el saxo barítono. Y empezó a tocar la flauta traversa de grande, porque se hizo un casting para hacer hair, acá en Argentina. Y le dijeron, necesitan un barítono que toque la flauta traversa. Se fue a estudiar con Barone, que era flautista del Colón, bueno, lo conoces, le dijo, Barone, dame clases de flauta traversa porque necesito laburar. Se habían separado los latinos, estaba sin laburo y una familia cuesta. Bueno, se fue a estudiar con Barone flauta traversa, entró y de los nervios se desmayó cuando salió. Bueno, pobrecito, fue con mi mamá. ¡Qué barro! Se le cayó desmayado de la tensión. ¡Qué barro! Bueno, ahí quedó. Ahí conoció a Valeria Lincha, Fontoba, Ricardo Pal, bueno, todos los, un elenco, Rada, era un elencazo. Hablando de Rada, estuvo invitado en un disco tuyo, que era ahí, chiquitito. Sí, en un tema de Alfonsina, ¿sí? Ah, ¿en cuál participó? En Así es. ¿Y qué hizo percusión y cantó? Cantó, sí. Y, para que termine el cuento de esto, bueno, entra finalmente en Heard, qué sé yo, todo bien, genial, bueno, es en la temporada, pero él siempre sintió que no era un buen flautista. Es el día de hoy que todos los días toca la flauta traversa, y hace escalas y pruebas sonidos. ¡Qué bárbaro! ¿Y tiene 90? Sí. Es increíble, espectacular. Y con respecto, perdón, no, Edu, que me interrumpí con lo de, bueno, lo de Rada también es muy lindo, porque mi papá y Rada se conocen de aquellos años, estamos hablando de acá del 70, eran dos jovencitos. Cuando llegó el momento de pensar en un invitado para el disco, yo quería un invitado polenta. Y pensé en Rubén porque lo admiro muchísimo, lo amo, me encanta, me encanta él, me encanta él como persona, como artista, lo que, todo, como canta, como toca, bueno. Y entonces le digo a mi viejo, le digo, viejo, le digo, vos, le digo, ¿tenés contacto con Rubén? Sí. Dice, pero pasa que hace, no tengo el teléfono. Bueno, te la hago corta, conseguí el teléfono, lo llamé, me presenté, le dije quién era. Sí, claro, tu viejo, ¿cómo anda, pichón, mandale un abrazo? Bueno, le digo, mirá, quiero que cante su tema, no sé si podrá, bueno, yo con muchísimo cuidado. Sí, 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 dice, mándamelo. Bueno, bueno, te lo mando. A la semana me manda el tema grabado, cantado, él tiene un estudio. Él tiene ese estudio, eso te iba a decir. Sí, tiene un estudio en Montevideo, con Gustavo Montemurro, y me dice, bueno, Marianita, te mando el tema, eh, y te grabé unos tambores. Va, si querés, dejarlos, si no, sacarlos. Qué buena onda. Ocho canales de tambores grabó. Claro. Sí, los voy a sacar. Ocho. Y su parte vocal, ¿no? Qué capo, qué capo. El tema se llama Así es, este, es un aire de, aire de candome, esto que hablabas vos de la fusión. Y bueno, y me manda esa. Muy generoso. Muy generoso. Espectacular. Muy generoso. Sí, la verdad que sí. Qué maravilloso. Una suerte. Y ese tema es de Dani Vila. No sé si lo conocen, lo conocés vos. Bueno, Daniel Vila es un gran pianista, reglador de Pimpine, La Valeria Lí, Patricia Sosa. Y eso sí, como que no se conocen, pero que son buenísimos. Exacto, y laboró con medio planeta. Qué barba, qué barba. No para Dani. Sí, lo que mucha gente no sabe, que en realidad cuando vas escalando, digamos, y vas haciendo cosas mejores, con las que estamos conocidos igual y igual, siempre se va buscando la excelencia. Y siempre los arregladores son sumamente importantes. Importantísimos. Claro, claro. Son sumamente importantes. Yo en el último disco trabajé con Babu Serviño, ponerle. Y si no hubiera estado él, viste, si no hubiera estado Babu, no hubiera sido lo mismo. Lo mismo, claro. Viste, porque... Porque es una mirada de afuera, una lucha de afuera. Claro, claro. Y es lindo, viste. Que es más objetiva. Claro. Y cuando busco... Yo, por ejemplo, cuando busco un arreglador para algo y eso, algún amigo o algo, me fijo que no toque la guitarra, ponerle. Claro. Porque yo tengo pensado, claro, porque yo tengo pensado por ahí mi estructura. O sea, como la guitarra es mi primer instrumento, tengo todo pensado desde ahí. Y justamente lo que tengo que hacer es poner del otro lado... Otro oído. Otro oído y otra idea de la instrumentación y todo eso, viste. Tal cual. Pero es una especie como director artístico para encontrar una similitud con otra... Mirá, el arreglador lo que hace fundamentalmente es cerrar, digamos, cuando vos construís una canción, básicamente lo que haces es buscar una tonalidad, le pones una línea de acorde, le haces una estructura de canción, pero los arreglos que son las cosas, las delicateses, digamos. Te lo mejora todo. Claro, viste, como las frutillitas que tiene la torta, digamos. Pero son sumamente importantes, porque deciden un montón de cosas, viste. No es solamente el ladornito, sino que también decide y pronta y todo ese tipo de cosas, viste. Vos a un arreglador le podés decir, no sé, tengo este tema que, no sé, que tenga un aire de chacarera, que lo hablamos recién. Bueno, ese arreglador sabrá ponerle, bueno, si quiere un aire de chacarera, te va a tener que tener un bombo legüero. Claro. Pero cuánto, vamos a ver. Y todo eso se consensa también, ¿no? Con el artista. Aparte, el arreglador tiene muy claro la instrumentación de los distintos géneros. Claro. Entonces, por ejemplo, el disco tuyo, Mariana, dijimos que tiene varios géneros. Sí. Entonces ella quiso, trabajó con distintos arregladores, o incluso con distintos músicos profesionales de cada área, porque eso hace que también uno respete mucho más la obra artística. Igual, déjame contar, Edu, que hubo un productor del disco, que es Leandro Marquesano, un crack, un pianista tremendo compositor, y él fue ese barco que nos fue guiando, porque, claro, al ver tanta diversidad, tenía que haber algo que uniera a todo, que era la instrumentación alrededor de un cuarteto piano, guitarra, bajo, percusión, y algún instrumento invitado, pero la base era esa. Sí, y el tema del sonido también. Y el audio. El audio, porque es fundamental también, porque cuando vos variás así de un género a otro, mantener un criterio en el audio, a lo largo, o sea, de que las guitarras, aunque estén en distintos géneros, no queden como descompensadas. Sí, exactamente. Ese es un laburo súper difícil. Sí, eso lo hizo Néstor Tinaro, que se encargó de grabar, mezclar, masterizar, y tuvo un laburazo, porque fue justamente lo que vos decís. Claro, porque pasa eso, ¿no? Al ver diversidad. Cada músico en su área, vos traés un tipo de folclore que es especialista en tocar chacareras y tiene una impronta. Y le pega con alma y vida. Vale, vos ponés un guitarrista de bosa y... Bien delicado. Claro, no tiene nada que ver con lo otro. Nada que ver, claro. Entonces vos decís, bueno, ¿cómo hago para que estas distintas áreas suenen más o menos, confluyan más o menos de alguna manera? Tal cual, tal cual. Es un laburo infernal. Sí, tal cual. Bueno, pero feliz con tu disco. O sea, vos estás muy conforme con lo que llegaste. Muy feliz. Vos sabés que eso le cuesta un montón a los artistas, ¿viste? Porque siempre cuando llegan al final dicen, y, pero siempre como un artista. Eso, ese gestito que hiciste, siempre, siempre le falta... Le faltó algo. No te hice el bulo, ¿viste? Entonces, cinco para el peso. Siempre, es verdad, eso es verdad. Yo, la verdad que estoy muy feliz. ¿Podría haber salido mejor, distinto? Sí, claro, pero es lo que es. Ese es mi presente, ese disco. Es lo que yo era en el momento que lo hice. ¿Qué le hiciste? Hoy soy otra, otra artista, otra persona. Me han pasado cosas, y quizás... Lo harías de otra forma, quizás. Lo haría, sí. Por ahí lo haría de otra manera. Sí. Pero lo que está, lo que es, me hace inmensamente feliz. Qué bueno. Me emociona mucho cantar. Aquí sobre tu pecho tengo miedo de todo. Estréchame en tus brazos como una golondrina. Y dime la palabra, la palabra. Son unas bellezas... De letra. De letra que yo, viste, disfruto tanto. Vamos a cortar un poquitito, un segundito, para que nos pasen la tanda de auspicios, que es lo que mantiene vivo este programa. Absolutamente, vamos. Y después salimos con la otra canción, Amiga Vikinga, un esperador ahí. Estudio Jurídico de Ferrari y Asociados. Accidentes de trabajo, accidentes de tránsito, sucesiones, comerciales. Avenida Roque Sáenz Peña, 1110, cuarto piso, a metros del obelisco. Entrevistas de lunes a viernes. Contacto, 11-5338-5476. Black Dog Studio. Estudio de grabación. Mezclas, mastering y distribución digital. Amplia sala y bar. Comunicate al 11-55-95-1405. Y graba tu single, EP o disco. Taller de lutería, Q.lutier. Repara y optimiza tu instrumento musical. Presupuestos sin cargo y garantía real. Comunicate al 11-6860-8509. Podés visitar nuestro taller, concertando cita. Estamos en el barrio de Boedo, Capital Federal. Clases de música, Estudio Metan. Podés aprender guitarra, bajo, canto. De lunes a sábados. Comunicate al 15-5341-9673. ¿Quieres seguir disfrutando la música sin importar el lugar donde estés? Encontra el auricular inalámbrico Soundpeats ideal para vos. En www.microfast.com.ar Visita la tienda ubicada en Villa Crespo, Avenida Escalabrín y Artís 637. FAC Producciones. Compartí tu música. Hacé que más gente se sienta parte de ella. Realizá el video ideal para vos o tu banda en arroba.fac-producciones. Consultas WhatsApp al 11-3475-9069. ¡Gracias! 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 Bueno, estamos escuchando la otra canción que decidimos, mostrar hoy! Dale. Porque elegimos estas dos canciones. La primera fue Esclava y ahora fue Al Viento. Dos bellas canciones que, me imagino, tentarán a quienes están viendo hoy este programa seguir escuchando el material en Spotify. ¡Ay, ojalá! A mí me intentó. Bueno, vamos. Vamos, Carlos. Si acá el especialista del blues le gustó. Me gustó, me gustó. Porque es duro, viste. Vamos, Carlos. Cuando viene algún artista de pop se pone serio. No, pero, y aparte lo voy a reenviar, lo voy a reenviar para que lo escuchen. ¡Ay, gracias! Tengo mucho contacto. Gracias. Bueno, bueno, muchas gracias. Ahora te cobra. Ahora te cobran. Ahora te cobran. Ahora te cobran. Bueno, está bien. Bueno, muy linda la canción. Esta me dijiste que la arreglaste vos. Esta le puse música yo. Sí, sí. Ah, esta es la construcción base tuya. Sí, sí. La música la puse yo. Me gusta mucho, mucho la Melo. ¿De esta? Sí. Me gusta mucho. Se te queda enseguida. Ah, mirá, mirá. Me gusta mucho. Bueno, Lucas, ¿no? Sí. A Lucas también le gustó. A este, no, sí. Yo venía en el auto, tenía un viaje largo, puse todos los temas. Ah, qué capo. Buenísimo. Eh, deportes, que no hablamos de nada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me querías contar algo que pasó con una tenista, me dijiste. Te contigo en Pará, tengo más, tengo más data. Tenemos mucha más data. Hoy hubo un partido especial de algo que se llama la Copa de Campeones de la Superliga Argentina. Esa es la cara que pusiste vos, la cara que pone todo el mundo. Es una copa medio nueva, lleva tres años, que se constituye entre el que ganó el torneo de la primera etapa del año, que fue hasta mayo la Copa de la Liga Argentina, y la segunda mitad del año, que fue la Liga Argentina, Boca fue el campeón de las dos. Claro. Y como Boca fue el campeón de las dos, no se le puede dar el trofeo a su hermano y hay que armar otra cosa, entonces se armó esta especie como de copa. Y los dos que salieron segundos de los dos torneos, hacen un partido entre ellos dos, para ver quién gana, para después jugar con Boca. Y se jugó hoy, en la cancha de Huracán a las tres de la tarde, Racing y Tigre. Racing ya está jugado porque viene de perder el torneo... Perdona, para hacerlo así. El día que inventaron esta copa, que vendría a ser la Copa Serenito. Hay más Copas Serenitos. Fracasaron porque nunca pensaron que iban a ganar los dos torneos seguidos un mismo equipo. No lo pensaron. No lo pensaron. Puede pasar y no lo pensaron. Qué loco. Y ha pasado. Bueno, Racing viene muy golpeado porque partió el campeonato hace unas semanas. Y bueno, ahora le surge una nueva oportunidad con esta copa, aunque claramente no es lo mismo porque nadie lo agarra con la misma gana con la que agarras el campeonato de todo el año, o la mitad del año. Y estaba perdiendo 2-0 y faltando unos 15-20 minutos lo dio vuelta, fue una larga y lo ganó. Así que la gente de Racing está muy contenta de que ahora va a jugar la final contra Boca, que ahí hay mucha bronca y mucha pica porque el torneo lo partió justo contra Boca, así que es una especie como de revancha. A morir. A matar y a morir. ¿Cuándo va a ser eso? El domingo. Ah, bueno. Este domingo en San Luis. Y nació otra Copa Serenito, muy bonita, que se va a jugar en Abu Dhabi. Ah, bueno. Mira, me la tomo para vos. Se va a jugar en enero. Vamos, chicos. Pero esta tiene un poco de injusticia en la Copa, porque esta sería la Copa entre quien ganó la Liga, o sea, Boca de Nuevo, contra quien ganó la Copa Argentina, que ganó la Copa Argentina hace unos días, que bueno, no lo hablamos, Patronato ganó la Copa Argentina, en la primera vez que gana un torneo nacional así. Y ellos dos jugarían una nueva Copa. Pero allá lejos. Pero en Abu Dhabi. ¿Por qué allá? Una cuestión... Sí, es una cuestión de marketing. Es una cuestión de marketing. Qué locura. ¿Cuándo Patronato habrá pensado en su vida que iba a jugar en Abu Dhabi? Bueno, pero ¿por qué digo que las cosas son injustas? Qué loco. Porque parece que no garpa mucho que Patronato juegue en Abu Dhabi contra Boca. Entonces se lo van a suplantar. Y van a suspender la Copa y lo que van a hacer es, del global de los dos torneos, quien se quedó con más puntos y parece que Racing tiene más puntos a nivel general. Entonces, no va a jugar Patronato y va a jugar Racing y van a jugar en Abu Dhabi. Eso lo definían hoy, así que vamos a ver. Qué mal. Qué mal. Buen justicia. Contame quién nos recomienda más para este fin de semana. Mira, hoy hay un show espectacular. Yo soy bastante fan de ellas. Es una banda de chicas, cuatro chicas, que cantan rock y blues. Muy bueno, buenísimo. Mucha polenta. ¿Cómo se llaman? Las se llaman Las Lady Juana. Van a estar en Bebop, un lugar muy lindo. En Uriarte en 1658 a las 22.30. Yo voy. Bien. Soy fanático de la baterista. Me encanta porque es fanática de Jan Weiss, el baterista de Deep Purple. Que me parece increíble que es tan joven y me gusta Jan Weiss. Me sorprendió. Así que, bueno, nada, hoy hay eso. Y después, el viernes, hay un show muy bueno también en el Conventillo Cultural Abasto, en Anchorena 575. Va a estar Cartanera con Ricky Muñoz y Javier Goffman. El Ciego Goffman. ¿Eh? El Ciego Goffman. El Ciego Goffman. Y después van a estar los mazones, que tocan rock, blues. Va a ser una noche de blues y rock. ¿Esa cuándo? Es el viernes a las 21.30, en Anchorena 575. Y vamos a aprovechar, ya que estás acá, Mariana. Dale. A preguntarte. ¿Tenés fecha este mes? Tenemos fecha este mes. El jueves 24. Sí. En el Café La Poesía. ¿Y vas a presentar? Santelmo. ¿Este disco? Y los dos. Ah, los dos van. Temas de los dos discos. ¿Y cómo vas? ¿Quién te acompaña? Vamos con Leandro Marquesano, en piano. Diego Gazzaniga, en percusión. Y va a estar de invitados Baldo Burucua, en guitarra. Perfecto. ¿Entradas populares? 1200, creo. Bien. ¿A qué hora? Bastante hora. A las 21. 24 de noviembre, 21 horas, Café La Poesía, en Santelmo. No sé la dirección, pero es... Bueno, en Google está todo. Exacto. Es un bar notable. Es un lugar muy lindo. Muy lindo. Sí, en Santelmo ahora hay varios lugares. Sí. Este es emblemático. Bastante bueno. Aparte, qué loco, ¿no? Ser Alfonsina Storni en un lugar que se llama La Poesía. No. Yo te iba a preguntar si era a propósito. No. Total casualidad. Total casualidad. No, alucinante. Qué loco, ¿no? Espectacular. Qué lindo, va. Bueno, ¿cómo la pasaste? Genial. Bueno. Bárbaro. Un placer charlar con vos. Qué bueno. Lo sabes un montón. Sos docente también, entonces hay como un intercambio lindo. Unida y vuelta, claro. ¿No? Sí. Nos entendemos, o sea, de lo que estamos hablando. Y sé. Y sé. Hablar del mismo idioma. Hablamos del mismo idioma. Yo tengo que pasar un chivo en este momento. Es mi momento. Ahora es tu chivo. Claro, porque es muy cercano. Claro. Este sábado estoy compartiendo escenario con Aníbal Forcada y Miguel Krochik. Dos legendarios del rock nacional. Sí. En un ciclo que se ha denominado Cancionistas Argentinos. Buenísimo. Buenísimo. Y bueno, que va a continuar, digamos. ¿En qué dirección? Puede estar en Avenida La Plata, 1.601. Va a la cancha. ¿Hora? Hora exacta, pero exacta de inicio del show, 21 a 15. Y puerta, 20 a 45. Perfecto. Es temprano, porque son tres sets de 40 minutos. Ah, bien. Va a tocar 40 minutos cada uno. Aníbal Forcada lo acompaña a la mujer, Claudia Florido. ¿Vos? Cantante. Yo voy con uno de mis guitarristas. Y Miguel va a estar con Carlos Damiano, que es otro compositor argentino de canciones, ¿viste? Y todo eso. Así que eso es lo que va a pasar este fin de semana. Bueno, me voy a ir despidiendo. Dale. Este... Gracias, Edu. Muchísimas gracias por haber pasado por acá. Muy bueno. Los caballeros también. Gracias. Y bueno, no sé, quedará quizás pendiente para otra entrevista para hablar más cosas el año que viene. Bueno, dale. Porque la temporada de Maldito Blues ya está terminando, estamos con los últimos programas del año. Ah. Así que te invitamos para el próximo año. Cómo no. Será un gustazo. Nos veremos ahí. Nos despedimos escuchando una canción que va a sonar este fin de semana. Dale. Ah no. Que mata el amor. Que mata el amor en cada canción. No, no, no. En el mismo lugar, como aves de paso, jugando una vez más a ser inmortal. No, 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 no. A ser inmortal. No, no, no. No, no, no.